¿Qué pasa con los peligros climáticos? Con la presencia del viceministro de Agricultura, Juan Reinec, el representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, John Preissing, y el director general de Asuntos Ambientales Agrarios, Ricardo Gutiérrez, el Ministerio de Agricultura presentó el Plan de Riesgo y Adaptación al Cambio Climático para el periodo 2012-2021. Este plan de prevención y ejecución fue elaborado con la participación de especialistas y autoridades de las 24 regiones del país, un proceso que tomó más de un año de trabajo. El viceministro de Agricultura, Juan Reinec, detalló las cuatro principales amenazas para el sector agrícola comprendidas en este plan. El friaje, las heladas, las inundaciones y las granizadas, son efectos muy perversos en la sierra peruana sobre todo, y en la selva también, las lluvias en exceso ocasionan el huaico que hemos tenido anoche. Ya se pusieron en marcha las acciones de implementación que demandarán una inversión de más de 1.950 millones de soles. Dicha inversión será sostenida por el Ministerio de Agricultura y los gobiernos locales. Estamos en el plan de coordinación con las 24 regiones, hemos hecho recorrido por las 24 regiones, nos ha demorado más de un año esta tarea. Se ha formado un equipo potente en el Ministerio de Agricultura para ver con seriedad este tema. Bueno, ahí hay una inversión importante. Nosotros tenemos ahora el ofrecimiento del presidente Humala de tener que el Ministerio de Agricultura tenga mayores recursos. Nos han asignado un presupuesto bastante más considerable, en donde se enfocan todos estos problemas. El seguimiento y el cumplimiento de este plan estará a cargo del Grupo Técnico de Seguridad Alimentaria y Cambio Climático que participó de la elaboración de este proceso. Con la cámara de Juan Moncada, informó Pablo Timoteo.